Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Yo soy Camila y en el video de hoy les voy a enseñar algunas ideas para sus Insta Stories. De verdad que estos trucos son bastante originales, bastante creativos y a mí me tienen loca de felicidad. Y ahora sí, sin más preámbulos, ¡comencemos! Y los dos stars elegidos el día de hoy son... Cami, raya al piso, 10-0-5 Sophie Kiss, 2007 Y Lady, raya al piso, espinal. Muchas gracias por estar tan pendientes de los videos, por estar comentando, por estar activas en mi Instagram, por seguirme. Si tú quieres ser uno de los próximos saludos, lo único que tienes que hacer es estar suscrito con la campanita de notificaciones activa. Y también estar siguiéndome en Instagram, eso es todo. Me mandas una captura de pantalla y podrás tener tu saludito hasta la puerta de tu casa. Oigan, quiero decirles que muchos de ustedes me escriben bastante y yo intento estar atenta, pero muchas veces no alcanzo a saludarlos a todos. Entonces, si tú me mandaste ya alguna captura y yo todavía no te he mandado saludos, por favor, recuérdamelo en una de mis fotos de Instagram o por mensaje. Dime, Cami, yo te mandé captura y tú no me has mandado un saludito, así yo voy a estar pendiente para poder mandarles a todos ustedes sus saludos. Para esta idea quiero mostrarles una aplicación que se llama StoryArt. A mí me tiene encantada porque trae muchas plantillas, unas son pagas, pero las que son gratuitas realmente funcionan muy bien. En este caso yo voy a elegir esta y voy a seleccionar la foto que les subí ayer para contarles que hay una nueva foto en el perfil. Entonces acá la puedo ubicar y en esta sección puedo escribir, así que yo voy a poner nueva foto. Y cuando ustedes presionan en Style pueden cambiar el color, la tipografía, si ustedes quieren las letras más separadas lo pueden hacer. Y ya lo último sería compartirla directamente en las historias. Para esta lo que necesitamos son GIFs. Vamos a subir cualquier foto para poder seleccionar un GIF y vamos a agrandarlo lo más que podamos. Ahora, para que podamos usarlo como un fondo tenemos que descargarlo porque si no no vamos a poder escribir. Y ya cuando lo descarguemos lo volvemos a subir y ya podemos empezar a jugar con las letras, con los pinceles. Ya esto depende de qué tan creativos sean ustedes a la hora de hacerlos, pero a mí me encanta cómo se ve. Sí señores, letras mágicas. Para esta idea vamos a guiarnos mucho por la que les acabo de mostrar. Vamos a hacer exactamente lo mismo, seleccionar un GIF y vamos a guardarlo. Ahora vamos a volver a subirlo a nuestras historias, pero en este caso lo que vamos a hacer es seleccionar un pincel y vamos a pintar toda la pantalla dejando presionado el dedito un poquito. Ahora viene la magia. Lo que vamos a hacer es pintar con el borrador y aquí ustedes pueden escribir o dibujar lo que ustedes quieran y a mí me parece que se ve precioso. ¿No les ha pasado que quieren tener historias muy creativas y muy originales, pero siempre tienen las mismas letras y se aburren de tener siempre las mismas letras? Bueno, pues en este caso quiero recomendarles una página que se llama Cool Fancy Text Generator. Así lo buscan en Google, van a entrar a la primera opción que les aparece y ahí lo que tienen que hacer es muy sencillo, solo escriben la palabra que quieren, hay muchas tipografías de diferentes formas, tamaños y ya yo seleccioné esto, entonces le voy a dar copiar, me voy a mis historias y la voy a pegar. Y así de sencillo, pero lo más chévere es que pueden cambiarla también dependiendo de las letras de Instagram. Entonces yo la voy a dejar así y ya lo último para darle un toque más creativo a esta historia es que voy a jugar con otras fuentes distintas para que le dé como más dinamismo, como que se vea más original. Y listo, este sería el resultado. Luego puse unos puntitos por aquí, por allá. Ahora cuéntenme si les gusta esta idea. Para esta idea lo que vamos a hacer es seleccionar la opción de preguntas, vamos a subir algún video o una fotito y vamos a irnos, como les digo, a la opción de preguntas. Pero a veces no les pasa que se ve como muy aburrido con los colores que ya están. Bueno, pues quiero contarles que si mantienen presionado el dedito, pueden cambiar el color al que ustedes deseen. De esta manera podemos hacer que los elementos que usamos en nuestras historias tengan más relación con los fondos o las fotos que subimos. Así que esta idea me fascina. Para esta idea vamos a utilizar Pinterest. Y lo que vamos a hacer es buscar una plantilla de algún fondo. Entonces yo voy a escribir, por ejemplo, fondos y voy a buscar. Y en las búsquedas aparecen demasiadas imágenes. Así que yo elegí esta de florecitas que me parece que funciona muy bien. Voy a hacer un screenshot y voy a recortarla para que no me aparezca todo lo de Pinterest. Y ahora lo que voy a hacer es abrir la sección de mis historias y voy a cargarla. Y listo. De esta manera tienen fondos muy bonitos. Por ejemplo, cuando van a responder las preguntas o cuando quieren poner alguna frase. Y ya lo que hice yo fue poner hola y poner muchos espacios para que la línea se viera más larga, más grande. ¿Les gusta cómo se ve? Ayer cuando subí mi foto en Instagram muchos de ustedes me preguntaron que cómo la había editado. Y lo que hice fue utilizar Snow. Hay tres filtros que son estilo vintage que de hecho le dan un efecto muy bonito a las fotos. Pero en este caso yo se los quiero mostrar para hacer las historias. Yo por ejemplo utilicé esta agendita y lo que hice fue grabar un video muy rápido. Y listo. Muchos de ustedes tenían curiosidad de cómo era que había tomado la foto y utilicé esta herramienta que me parece perfecta. Recuerdan que hace un tiempo les había mostrado que ustedes pueden compartir sus fotos directamente en sus historias para que la gente cuando toquen la historia vaya a las fotos. Pero a veces los fondos que salen son muy aburridos. Entonces les quiero enseñar cómo pueden hacer este efecto acuarela. Lo único que tienen que hacer es seleccionar un color y dejar el dedito presionado para poder cambiar el fondo. Y ahora vamos a utilizar este pincel que es como estilo resaltador. Y vamos a irnos con diferentes gamas del mismo color. Es decir, rosados más claritos o más oscuros. Y en tu caso el color que elijas. Y vamos a empezar a hacer como manchitas, borrones. A mí esta idea me parece bastante divertida y muy diferente. Para esta idea lo que vamos a hacer es subir alguna foto o video que tengamos. Yo seleccioné la foto que subí ayer a Instagram porque me tiene enamorada. Y lo único que vamos a hacer es tomar el pincel en el tamaño más pequeño que podamos y elegir algún color. Yo en este caso utilicé el color blanco. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a dibujar y contornear alrededor de las figuras que tenemos en nuestras fotos. De verdad que este estilo me parece bastante Tumblr. Yo no sé ustedes qué piensen, pero esta idea me gusta muchísimo. Dibujitos por aquí, trazos por allá. Y este sería el resultado final. ¿Les gusta cómo queda? Esta es otra idea que me parece bastante Tumblr slash minimalista. Y lo que vamos a hacer es utilizar letra por letra de alguna palabra que queramos escribir. Y a mí me gusta utilizarlas así como en cubitos. Entonces yo seleccioné la opción de fondo en cada letra. Y elegí este color que a mí me gusta mucho y ya. Voy a escribir buenos días para saludarlos. Y como les dije anteriormente, voy a mezclar dos tipografías para darle más movimiento y más dinamismo a esta historia de Instagram. Y listo, hice otra vez algunos puntitos. Y este es el resultado. Si hay algo que ustedes me pregunten todos los días, es cómo poner música en los Stories. Y yo utilizo esta aplicación que se llama Story Beat. Acá ustedes pueden subir tanto fotos como videos. Y en este caso lo que yo voy a hacer es elegir un video. Y pueden seleccionar la carpeta en donde está el archivo que ustedes desean elegir. Entonces yo utilicé, yo subí este video que grabé mientras caminaba. Y lo que tienen que hacer es muy fácil. Van a la lupita y acá les aparecen como el top de canciones. Pero ustedes también pueden buscar las que a ustedes les gusten. En este caso, y porque a mí me gusta mucho, yo busqué Indie Folk. Que varias veces me preguntan cómo se llaman las canciones que utilizo. Bueno, aquí están algunos nombres. Seleccionan la canción que quieren. Y tienen dos opciones para descargarlo. Esta que es sin marca de agua, pero tienen que ver algún anuncio. Igual los anuncios son muy cortos. Y la de al lado no les pide ver ningún anuncio. Pero descarga las historias con marca de agua. Y listo, luego la comparto en mis historias de Instagram con música. Oigan, yo espero que este video les haya gustado mucho. Que les sirva sobre todo, que se diviertan y disfruten mucho cuando están haciendo sus Insta Stories. Porque de verdad que hay muchas ideas creativas. Si quieren más videos sobre esto, por favor no olviden dejarlo en los comentarios para yo saber. Recuerda que si te gustó puedes darle un mega like. Y suscribirte si es que aún no lo has hecho. Y eso es todo por hoy. Yo los quiero mucho y les mando un beso enorme. Adiós. 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 Adiós.